Van a venir las personas a completar el cuestionario. De ahí vamos a recibir copias, vamos a analizarlos. Mi preocupación es nada más su salud porque sé que está muy mal psicológicamente, que se siente muy mal por lo que me han dicho los abogados. Y es lo que me preocupa, pues, cómo va a llegar a un juicio bien si está mal de salud. Gracias.